Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, señaló que en Castilla y León y en el medio rural hay muchas posibilidades de negocio y mucho futuro gracias a empresas como las que participaron en la jornada Ocho Ideas para Triunfar en 2019, organizada por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Unicaja Banco y a la que asistieron más de 300 empresarios y directivos. En su intervención, Marcos indicó que es preciso innovar para hacer más con menos, para ser más competitivos y para dar respuesta a las demandas de los consumidores. Éxito que demuestra la capacidad y las posibilidades que tiene nuestra comunidad autónoma para generar actividad económica, para generar empleo y retos que coinciden precisamente con la actividad y con el impulso que está dando la Junta de Castilla y León en todas y cada una de las líneas que van a plantear estas empresas. Estamos hablando de avanzar en innovación, estamos hablando de avanzar en la formación tan importante para adaptar la capacitación fundamentalmente de nuestros jóvenes a las demandas de los mercados, a las demandas de la industria. Estamos hablando también de líneas vinculadas a la comercialización, al uso de las nuevas tecnologías, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de la comercialización y de la internacionalización y estamos hablando en definitiva de generar actividad económica, de generar empleo en toda la comunidad autónoma. Por su parte, Manuel Rubio, director territorial de Unicaja, destacó que la entidad es el primer banco de Castilla y León en volumen de depósitos, préstamos, oficinas y número de profesionales. Además, subrayó que Unicaja tiene las puertas abiertas para apoyar los proyectos empresariales viables que sean capaces de generar riqueza y puestos de trabajo. Unicaja Banco es el líder en el sector financiero en Castilla y León, somos la entidad con más oficinas, somos la entidad con más cuota de mercado y lo primero somos una entidad de aquí, somos una entidad de Castilla y León, con lo cual todo lo que signifique desarrollo para Castilla y León significa algo bueno para Castilla y León y eso significa algo bueno para nosotros. Tenemos todo tipo de convenios con organizaciones empresariales, con colectivos, formamos parte de Iberaval, estamos en todas las plataformas que monta la Junta. En la jornada expusieron sus estrategias César Redondo, presidente de Mass Honey, que habló de las novedades en el campo de la exportación, Iván José Gómez Rojo, presidente de Grupo Tecozán, quien explicó su proceso de internacionalización, Francisco Menéndez, director general de DGH, quien destacó la importancia de la I+, D+, I y Carlos Fraile, director general de Renault Nissan Consulting, quien profundizó en los procesos de productividad y eficiencia. Además, en la jornada 8 Ideas para Triunfar en 2019, Ismael de los Mozos, director de la fábrica de GSK en Aranda de Duero, Burgos, analizó cómo trabajar con éxito en los recursos humanos. César Reales, director general de Agropal Grupo Alimentario, explicó el proceso de diversificación de la corporativa. Carlos Moro, presidente de Bodegas Familiares Mata Romera, analizó la importancia del marketing y las redes sociales, y Raúl Martínez, director general de Socis, ofreció las pautas para abordar la transformación digital en la industria 4.0. Por último, Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, señaló en la presentación del evento que esta jornada es muy oportuna tanto por los temas que se abordan y el prestigio de los ponentes, como por la coyuntura económica que atravesamos, marcada por la inestabilidad política, la evidente desaceleración económica, las incertidumbres en los mercados internacionales y los desafíos de unos negocios en plena transformación.